Hoy os presentamos los 10 mejores festivales de street art y muralismo de todo el mundo. Un viaje que nos llevará a Bélgica, Noruega, Brasil, Hawaii, Canadá o Estados Unidos para encontrar los mejores murales del mundo. ¡Allá vamos! Seguramente el festival de murales más conocido del mundo sea Art Basel, que se lleva a cabo en Estados Unidos en la zona de Wynwood, en Miami Beach. Lo que inicialmente era un evento de arte con sede en Basilea y luego en Miami y Hong Kong, pasó de ser solo un lugar de galeristas y artistas a ser un proyecto de murales en esta zona de almacenes impersonales, sin ventanas y en ladrillo, que había en Miami sin que nadie reparara en ellos. Esta zona de Wynwood Walls fue fundada por el promotor inmobiliario Tony Goldman como un museo al aire libre de street art internacional. Casualmente, el propio Goldman tuvo un contacto con el arte urbano cuando Kate Heating le pintó, ilegalmente, una propiedad que tenía en Nueva York. Los primeros que pintaron las paredes de Wynwood fueron referencias en el mundo del arte urbano, como Kenny Swarth, Barry McGee, Swan o Lady Pink. Y ahora, cada año, se renuevan los muros, siendo uno de los sitios más visitados de la ciudad. El UpFest de Bristol en Reino Unido se celebra desde 2008 en la ciudad que vio nacer a Banksy, quizás el artista urbano más famoso del mundo. Ellos mismos se definen como el festival de street art y graffiti más grande de Europa, albergando desde piezas pequeñas a murales de gran formato en el barrio de Bedminster. La galería UpFest en North Street realiza exhibiciones durante todo el año de algunos de los más de 2.000 artistas que han creado piezas para el festival. Además, el parque de Grayville Smith alberga puestos de música, comida y una galería emergente que vende grabados de artistas. Con una nómina de más de 150 artistas, se espera una edición 2022 de las más espectaculares de la historia, combinando tanto artistas del graffiti como destacados muralistas de todo el mundo. El Noir Festival se celebra en Stavanger, Noruega, y es uno de los festivales de street art más antiguos e importantes de Europa, con su primera edición en 2001 y desde 2005 como festival de murales y arte urbano. Además, desde 2017 se celebra también una edición del Noir en Aberdeen, Escocia. Por sus paredes han pasado los más importantes artistas de muralismo de todo el mundo, pero no solo se realizan murales, sino que piezas de arte urbano se pueden ver por sus calles, permitiendo que los artistas exploren sus límites. Por ejemplo, en 2019 el equipo de OneUp de Berlín pintó el lateral de un barco varado, y Dr. D. instaló publicidad simulada en las marquesinas de los autobuses. Además, el Noir organiza exposiciones, eventos, recorridos, intervenciones y talleres sobre las tendencias y movimientos actuales en la práctica del arte urbano, invitando a reconocidos expertos y profesionales. HK Walls es un festival que se realiza en Hong Kong por una organización artística sin ánimo de lucro, enfocada en crear oportunidades y visibilidad para artistas del graffiti, muralistas y artistas urbanos. Además, tiene una programación durante todo el año que se centra en el desarrollo profesional de los artistas y la sensibilización a través de las artes. Su primera edición fue en 2014, y desde entonces no ha hecho más que crecer año tras año. A diferencia de otros festivales enfocados únicamente en el mural de gran formato, en HK Walls encontramos pequeños muros, persianas, paredes estratégicas e incluso camiones o marquesinas decorados para la ocasión. Una excelente oportunidad de ver arte urbano, graffiti y muralismo, en una de las grandes urbes de China y de Asia, donde además la participación está controlada. Un tercio de los artistas son de Hong Kong, un tercio son asiáticos y el resto internacionales. El Festival Mural se celebra desde 2012 en Montreal, Canadá. Su fecha habitual es el mes de junio y la duración de 10 días, complementando la creación de murales con actuaciones de música en directo y un amplio programa cultural. Su objetivo es democratizar el arte urbano en Montreal, ya que todos los murales pasan inmediatamente al dominio público, como contenido gratuito o contenido abierto cuando se crean. Se realiza en varias calles de la ciudad, St. Laurent Boulevard, Sherbrooke Street y Mount Royal Avenue, y cuenta con numerosos socios y colaboradores, que lo posicionan en uno de los eventos más importantes del muralismo en todo el mundo. Por sus muros, más de 90 han pasado varios de los y las artistas más reconocidos del mundo, como Roa, The Face, Steve, Cristina Angelina, Face 47, Benaini o Cryptic. Por destacar, algunos. El festival IPAV, International Public Art Festival, comenzó en 2014 en la isla de Holbox, México, con el proyecto Soñando por Holbox, con la intención de plasmar los sueños de los ciudadanos en las paredes. Luego, han venido sedes del IPAV en Francia, Martinica, Canadá y Sudáfrica, en concreto en Ciudad del Cabo, de la que os hablo. El IPAV de Ciudad del Cabo se celebra desde 2017 con más de 130 murales pintados hasta la fecha, combinando paredes con murales de gran formato. Los murales del 2022 se inspirarán en el tema Humanidad, para educar y fomentar el debate mientras se promueven las artes y nuestro futuro talento. Además de la creación de murales, siempre hay graffiti en directo y la Conferencia Nacional de Arte Público, que pretende unir el sector creativo con temas contemporáneos. El Festival Internacional de Muralismo, Pow Wow, tuvo su primera edición en 2010 en Honolulu, Hawaii, con el propósito de embellecer la ciudad, proveer educación artística y construir comunidad. Fue creado por Jasper Wong y además de la edición central de Hawaii, se lleva a cabo en lugares de todo el mundo, como Long Beach, Wham, San José, Kobe, Worcester y la ciudad de Taichung, en Taiwán. Es un festival de nivel muy alto, como pudimos ver en la edición de 2019 en Hawaii, con el trabajo de Shepard Feiry, Logan Hicks y Wannick, entre los 83 artistas representados, y cuenta ya con un mapa de 122 piezas de artistas. White Open Walls, o el Festival Mural de Sacramento, es un evento anual de street art que se realiza en Sacramento, California, desde 2016. Fue concebido como un evento para recaudación de fondos para la educación artística pública, y se desarrolló con participación de los sectores cívico, comercial, educativo y artístico, para desarrollar la economía cultural de la ciudad. Algunos artistas importantes que han participado en White Open Walls son Christina Angelina, John Horton, Okuda, Shepard Feiry, o Shamisa Hassani. El festival promociona artistas locales, nacionales e internacionales que se reúnen durante diez días a finales de agosto, para producir murales en estructuras de todo el área metropolitana. Una de sus claves es la implicación de los propietarios de edificios privados a donar paredes para estas obras de arte público perdurables. Actualmente, White Open Walls cuenta con 160 murales distribuidos por toda la ciudad. The Crystal Ship comenzó en 2016 en la ciudad belga de Ostende. Desde entonces se ha convertido en una referencia europea, siendo el espacio de murales más grande de Bélgica, donde decenas de artistas han ido dejando su huella. Durante los últimos cinco años, el festival ha acogido artistas como Axel Boyd, Paola Delfín, Steve, Miss Van, Sebas Velasco, Waster Rita y por supuesto también artistas locales, como Roa, Jaune y Stroke. Una de sus grandes virtudes es que no solo son murales, sino que hay verdaderas intervenciones de arte urbano, con esculturas, instalaciones y casi todo lo que no esperas ver. Pero hay murales en gran formato en los laterales de los edificios de apartamentos e intervenciones más pequeñas en las fachadas de las casas. El festival concreto, que se celebra en Fortaleza, Brasil, llega este 2022 a su octava edición, convirtiéndose en una referencia del arte urbano en Sudamérica y poco a poco, a nivel global. Como tantos otros festivales de arte urbano, su objetivo es crear una galería al aire libre, pero sus objetivos van mucho más allá de intervenir, producir y difundir el arte urbano. En estos siete años ya ha tenido a más de 600 artistas, nacionales e internacionales. Durante el festival no solo se realizan murales, sino que hay un completo programa que incluye graffiti, talleres, conferencias, fiestas y un sinfín de creaciones, que aprovechando el potencial arquitectónico de la capital, pretenden crear un nuevo escenario para la ciudad. Hasta aquí este viaje conociendo festivales de street art, que siguen vigentes y más vivos que nunca. Una oportunidad única de ver a los mejores artistas del mundo en directo, o conocer ciudades que de otro modo no nos hubiéramos planteado visitar. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle al botón de me gusta, comentar si crees que nos hemos olvidado de algún festival importante o si has estado en estos lugares y suscríbete para que sigamos creando este contenido. Nos vemos muy pronto.